hola bellas bienvenidas a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí nuevamente hoy les traigo algunas ideas de outfits con pantalones de vestir que están de moda espero les guste y se queden hasta el final en este vídeo les comparto unos lindos looks utilizando pantalones de vestir de diferentes diseños cortes y colores este tipo de outfits los puedes utilizar con tacones pero también se pueden utilizar con unos lindos tenis son bastante versátiles los puedes encontrar con su blazer o simplemente el pantalón puedes combinarlo con diferentes estilos de blusas tops cortos camisetas blazers chalecos y mucho más espero que este vídeo haya sido de tu agrado muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!